Mi padre lo orilló a tomar esa decisión porque estaba hasta la madre de él, o sea, ya no encontraba la forma de ponerle orden. Yo me acerqué y le dije que yo le daba mi teléfono, que si quería venir a México, yo lo ayudaba. Él realmente se ha dedicado a ser estrella. Nosotros siempre nos hemos apoyado profesionalmente y humanamente en los momentos fáciles y en los momentos difíciles y en los momentos de decisión. Yo en un principio dije, no hombre, pues Cristian lo va a entender, ¿no? Yo quiero comprar esa revista. Yo fui, compré la revista y vi las fotos. Humberto Zurita ha sido el hijo favorito de Enrique de Martino en El Maleficio, el jefe de una tribu gitana en Encadenados, un director de orquesta en Alguna vez tendremos alas, Porfirio Díaz en El Vuelo del Águila o el secretario general de un partido político en El Candidato. Su nombre pesa en el mundo de las telenovelas, ya sea como actor, director o productor. Pero aunque usted no lo crea, antes de que Humberto fuera seducido por la actuación, sintió el llamado de otra vocación que lo mantuvo interno durante tres años en el seminario Diosesano de Torreón, para ser sacerdote. Yo pienso que como que era mi acceso también para viajar un poco, ¿no? Entonces mi inquietud primero fue ser este misionero. Había unos misioneros del Espíritu Santo, que además su congregación estaba en Guadalajara, y fueron los que me invitaron y entonces yo me fui a hacer allá un curso. Pero finalmente mis padres me convencieron de que estudiara en Torreón. Yo creo que no querían que me fuera lejos de ellos. En el caso, por ejemplo, de Humberto, que era un niño atípico en ese sentido para entrar al seminario, porque era el que menos te hubieras imaginado. Mi madre respetó esa decisión. Estaba muy chico. Él realmente era adolescente apenas. Y sin embargo, bueno, pues esa experiencia fue algo yo creo que también a él lo simbró mucho. Ha divertido de él unos 12 años o cerca de 13 años. Acababa de terminar la primaria y entró a lo que en ese tiempo tenemos aquí como el seminario menor, que era toda la secundaria y la preparatoria. Ya desde entonces él era muy aficionado a la actuación, al teatro. Allí en el seminario pues hacíamos, pues no piezas así muy formales, pero sí, en un sketch, cositas de esas. Y pues para irles despertando la afición. Porque uno como sacerdote pues tienes tú que tratar de comunicarte con los fieles. Lo que sí se veía en él es mucha capacidad histriónica, podemos decir, y cierta inquietud de descubrir si realmente este era el camino por el que Dios lo llamaba, el camino del sacerdocio, o si realmente era otro camino. ¿Estabas consciente de la cantidad de cosas a las que como hombre y como ser humano tendrías que renunciar para seguir adelante con nosotros? Yo creo que no. Hice tres años de seminario. Hasta que un día me di cuenta que pues no era mi vocación, ¿no? Platicó con el padre Reza, que era su prefecto. Y a mí ya el padre Reza nomás me dijo, pues ya Humberto y bueno, no nomás él. El final de la etapa de la secundaria fue para el momento en que pues ve que este no es su camino. Un día subía yo, el seminario tenía unas escaleras, en la parte de los dormitorios eran tres pisos y las escaleras tenían una celosía y tú mirabas hacia la ciudad. Y un día subiendo a mí, vi por la celosía de la ciudad y dije, yo soy de allá, no soy de aquí. Y en ese momento subí, tomé algunas de mis cosas y me bajé y me fui a mi casa. No le avisé a nadie. Me fui a mi casa, punto. Luego de tener algunos problemas para revalidar sus estudios del seminario, Humberto entró a la preparatoria La Boussie, donde conoció el teatro y obtuvo su primera oportunidad para subirse a un escenario como protagonista de la obra musical Jesucristo Superestrella. Su debut actoral llamó la atención de mucha gente, primero del director Rogelio Luévano y luego de Magdalena Briones, en ese entonces encargada de la Casa de Cultura de Torreón, con quien hizo la obra de teatro Hipótesis. Y un buen día estaba yo ensayando La Noche de los Asesinos y llega Humberto. Lo invité al grupo, lo invité yo. Tenía un grupo de gentes ahí en la universidad para formar este grupo de teatro. Y experimental, pues. Un tipo de pelos largos que andaba en motocicleta y que seducía muchachas y andaba desbalagado. De pronto el teatro como que lo ubica en algo que le atrae mucho. Y recuerdo perfectamente la primera vez que lo fui a ver, una obra ahí que hizo con Magdalena Briones, y que se llamaba no sé qué del hombre. Y este, bueno, pues una puesta en escena ya te imaginarás totalmente pueblerina, me refiero a los recursos y las ideas, ¿no? Pero yo creo que fue la magia del teatro lo que ahí lo envolvió a él, por supuesto, y lo llevó, lo condujo hacia un lugar. Y desde que hizo esta obra yo pensé que iba a ser una carrera, si es que se dedicaba a eso, ¿verdad? Que iba a ser una... tenía toda la potencialidad, pues, para hacer una carrera sobresaliente. Marco Antonio Montero, director de Bellas Artes, y María Rojo asistieron a una de las funciones de Hipótesis y quedaron tan complacidos con el desempeño de Humberto sobre el escenario que lo invitaron a venir a México para estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro. Pero algo que de veras me llamó la atención es un muchacho con una extraordinaria figura y además con una madera de actor que, a diferencia de todos los otros actores que se les notaba, pues, los novatos, este actor, que además era el protagonista en la obra, le creía a uno todo. Yo me acerqué y le dije que yo le daba mi teléfono, que si quería venir a México, yo lo ayudaba a que entrara a la televisión porque en ese tiempo donde yo tenía más amigos era en la televisión, no en el teatro ni en el cine. Pero lo primero con lo que se enfrentó Humberto fue con la negativa de su padre para esta nueva carrera. Mi papá sí se negaba un poco porque además como yo era muy rebeldón y medio vago y todas estas cosas, como que él tenía miedo de que yo me fuera de ahí, ¿no? Pero finalmente me apoyan los dos. Mi padre lo orilló a tomar esa decisión porque estaba hasta la madre de él. O sea, ya no encontraba la forma de ponerle orden. Entonces le dijo, o te arreglas o te descompones. Vámonos de la casa. Entonces se salió de la casa no corrido, pero sí en una posición que lo puso así extrema, ¿no? A él nunca le gustó el teatro. Y sobre todo que él decía que era una cosa muy difícil, pues para hacer, para lograr algo, ¿verdad? Pero por la decisión ya estaba tomada. El apoyo de mi papá nunca lo tuvo y él lo sabía. Entonces eso sí como que yo siento que eso lo... No que lo truncara o lo frenara, al contrario. Eso lo ayudó a como echarle más ganas para poderle mostrar a mi papá que estaba equivocado en cuestión a lo que él pensaba de esa carrera. Tengo recuerdos de cómo se subió al coche para irse, cuando se despidió, de que la familia estaba un poco adentro, convulsionada, porque sentíamos que mi papá se había puesto exageradamente agresivo con él. Pero también había una cosa que era cierta, o sea, no había forma de controlarlo. O sea, mis papás ya no encontraban por un lado, por otro, por otro, no le encontraban la forma. Y al momento de hacerlo responsable de él mismo fue cuando él tomó camino. Vengo a México, hago el propedéutico de esa institución. Curiosamente ya no había inscripciones, pero yo engaño al tipo y le digo que tengo una cita con Héctor Mendoza y voy y conozco el CUT, por esta amiga me lleva, conozco el CUT y me enamoro de ese lugar. Él venía muy bien construido ya como actor de su entrenamiento en Torreón, de manera que su entrada al Centro Universitario de Teatro de la UNAM fue prácticamente automática. Desde la audición de entrada, Humberto mostraba ya uno de los signos que lo ha acompañado siempre, la de un actor sobresaliente. Y entonces engaño al secretario de Héctor Mendoza y a Héctor le abro la puerta y le digo que, pues, ¿qué quiero ser actor? Se le hubiera hecho muy chistoso eso, me sentó frente a él. Dije, bueno, ok, vení, vamos a platicar a mi oficina, voy a entrevistar si me parece que tienes posibilidades, ok, entras, aunque sea tarde, haré una excepción contigo. Yo no veía teatro comercial ni nada de eso, estaba muy negado yo a eso, ¿no? Y el CUT de alguna manera también te educaba en contra de la comercialidad de tu trabajo. En esa época a mí me regañaba mucho porque hacía fotonovelas y porque hacía televisión y demás y siempre estaba, ¿no?, duro y duro con que tú no deberías hacer eso y deberías hacer lo otro y deberías dedicarte nada más al teatro y explotar el poco o mucho talento que tengas, pero para el teatro. Mi primer trabajo comercial lo hice con Miguel Sabido en el Avaro de Moliere, haciendo un arbolito yo, yo hacía un arbolito en el segundo acto creo, en el primero, no me acuerdo, en el segundo acto hacía un escribano y en el tercero, X, algo ahí, con Nacho, con López Tarso. Era muy obsesivo con ese, dime qué hice mal, dime qué hice mal, dime qué hice mal, ¿no? Cuando decía, no, lo hiciste muy bien, no, 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 pero dime porque quiero mejorarlo, quiero mejorarlo, quiero mejorarlo. Y eso es de verdad muy respetable del actor. El maestro Mendoza hizo ya una excepción con Humberto y lo incorporó al reparto de uno de los montajes profesionales que suelen hacerse con los egresados de la formación. Humberto ya desde su formación formó parte de los montajes profesionales. Lo vi en los primeros ensayos y enseguida me di cuenta que tenía el talento suficiente para ser ese personaje que no era nada fácil, era bastante difícil y Humberto lo hizo muy bien. Empecé a hacer obras de teatro el primer año con Héctor Mendoza directamente y esto me dio la facilidad de que me conocieran, no comercialmente, porque me invitaron luego el primer año a hacer cine y a hacer tele y yo no quise y yo estuve como cerca de cinco años haciendo cosas universitarias. Y es que en aquella época para un Humberto medio intelectual hacer televisión significaba prostituirse, pero aún así aceptó hacer algunos trabajos en Inevisión mientras continuaba en el teatro. Entonces Ana Martín lo vio en la puesta en escena OK y le gustó para Galando su próxima telenovela en Televisa que sería Muchacha de Barra. Y ahí es donde me conoce Ernesto Alonso por Ana Martín y entonces hago mi primer novela ya larga en Televisa, este, protagónico. El protagonista de ahí va a ser Jorge Luque, pero Jorge Luque estaba haciendo una película, no sé en dónde, y lo agarra un huracán y nunca puede llegar y entonces se quedan sin protagonista y los mismos técnicos que habían visto las pruebas que me hicieron a mí para ser el villano le dicen a Ernesto que por qué no me ofrecen el protagonista. Entonces me hacen una prueba y me quedo con el protagonista. Lo extraordinario fue que se convirtió en estrella. La carrera de Humberto como galán de telenovelas apenas despegaba, cuando de la manera más inesperada apareció en su vida una mujer que más tarde se convertiría en su más fiel y recurrente contraparte, tanto en la televisión como en el teatro. Su nombre era Christian Bach, con quien trabajó por primera vez en televisión en la telenovela Soledad. Pero no fue ahí, sino en el teatro donde la relación de trabajo se convirtió en romance. Nos hablaron para hacer una novela que se llamó Soledad, con Libertad Lamarque. Yo hacía una de sus hijas y lo contratan a Humberto para que hiciera mi pareja y éramos dos villanos pavorosos. Nos divertimos muchísimo y a raíz de eso, fíjate, siempre nos empezaron a tratar de juntar, ¿no? Yo decido poner una obra de teatro asociado con Enrique Gómez Vadillo, que se llamaba, creo que Escenas de un Matrimonio, no recuerdo. Y éramos René Casado, Luz María Jerez, Christian y yo. Y me hice muy, muy, muy amigo de Christian. Más que enamorarnos o no, nos hicimos grandes amigos. Y entonces decidimos hacer Suba y poner una obra de teatros juntos. Hubo una afinidad a ese nivel profesional y esa convivencia que uno tiene nos hizo ser muy amigos, muy, muy amigos durante varios años. Me gustaba muchísimo, muchísimo y yo a lo mejor sin darme cuenta me estaba enamorando de ella. Yo tenía pareja, ella tenía pareja y realmente fue una gira maravillosa entre amigos, donde nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien. Humberto y Christian nacían en una linda y popular pareja, así que el productor Ernesto Alonso decidió trasladar el romance a la pantalla chica en una telenovela. Y luego hace él, este, de pura sangre, que es donde Christian y yo nos empatamos ya como pareja. Como pareja y fue un fracaso. Y terminamos casándonos después de esa novela. Yo creo que nada más me enamoré una sola vez en mi vida que es de Christian, porque si no, no me hubiera casado con ella. Luego de tres años de un romance de cuento, o más bien de telenovela, Humberto le pidió a Christian que se casaran y la boda de esta pareja de autores se convirtió en todo un suceso dentro del espectáculo mexicano. Yo creo que salíamos de, pues yo creo que de esta novela, de pura sangre, y de coche a coche le grité que si quería tener un hijo conmigo. Y entonces ella me dijo, pues te casas, te casas conmigo, pues me caso contigo. Sí, normalmente te lo pueden pedir en el coche, pero no de coche a coche. Sí, salíamos de Televisa, estábamos al lado de enfrente, y entonces me empieza así a pitar y me dice que si quería casarme con él. Y dije, no vaya a ser que haya oído mal. Y yo contesté algo sin saber realmente lo que está preguntando. Yo, ¿qué me estás diciendo? Que si te quieres casar conmigo. Entonces yo me adelanté y le digo, puede ser, ¿eh? Y entonces nos paramos un poquito más adelante. Bueno, le contesté que sí de coche a coche todavía. Y después nos paramos en un lugar. Sí, fue algo... padre. Una boda fuera de serie, y es que ellos quisieron, en aquella época, organizar una boda muy exclusiva, muy íntima, y finalmente pues les resultó, como dicen en México, el tiro por la culata, pues fue demasiada gente. Pati Chapoy, que en ese momento estaba creo que en el mundo del espectáculo, o en algo así, ahí le hace una entrevista a Cristian en Polanco, en el penthouse que tiene Cristian en Polanco, y ahí Cristian dice que nos íbamos a casar en esa iglesia de San Agustín. Hicimos un control remoto, con toda la inocencia de, sin saber incluso nosotros, los que producíamos ese programa, el alcance que íbamos a tener, y obviamente no nada más ellos fueron los sorprendidos, los sorprendidos fuimos también nosotros, porque yo recuerdo mucho las imágenes de la iglesia de San Agustín en Polanco, no cabían ni los pensamientos para acabar pronto. Estábamos ya cerca de la iglesia, no se podía pasar, había ambulancias, patrullas, y yo digo, pero justo hoy tenía que pasar algo, ¿qué pasa? Fue una boda verdaderamente impactante, desde Lilia Michel y Rafael Valedón no se había visto una boda que fuera tantísima gente, como en esta ocasión, realmente recuerdo a Humberto Zurita y a Cristian Bar con cara de espantados, porque nunca se imaginaron que iban a convocar a tantísima gente. Se habían tumbado la puerta, la puerta principal se había tumbado, de tanta gente que estuvo golpeándola, Cristian y Humberto, o sea, se fueron por el altar, y bueno, pues fue una boda muy bonita, muy impresionante, porque había mucha gente que los quería. Tuvieron que cambiarse de coche, ellos se fueron en el carro del padre para que no los reconocieran, se metieron debajo de las ventanillas la cabeza, y salieron, e hicimos que el coche nupcial saliera por otro lado, pues para desviar a la gente, porque se convirtió en un caos. Más de 5 mil personas asistieron como espectadores a la boda de Humberto y Cristian, quienes a partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más sólidas en este difícil medio de la parándula. Cristian nunca me ha dejado de gustar, eso es algo que no lo puedes inventar. ¿Humberto nunca se ha tambaleado su matrimonio en 18 años? No, yo creo que no, creo que lo han querido tambalear, pero nunca lo han podido tambalear entre nosotros. Cristian y Humberto como que son el uno para el otro, encontró ahora sí que la forma de su zapato, porque bueno, la abuela, como de pronto le digo, pues también es una mujer en un nido, con una gran claridad, con una visión tan, tan, tan clara, o incluso más clara, ver a Dermir Humberto. ¿Nunca existió celos profesionales entre ustedes? ¿Profesionales? Yo creo que no. Ha existido desavenencia, ha existido inconformidad, cansancio. Cuando hemos trabajado juntos, a veces no nos ponemos de acuerdo y nos peleamos, ¿no? Y cuando hemos trabajado como actores, a veces no nos hemos entendido, pero yo no creo que haya sido un celo profesional. Yo, antes que yo lograra algo, prefiero que lo logre ella. Nosotros siempre nos hemos apoyado profesionalmente y humanamente en los momentos fáciles y en los momentos difíciles y en los momentos de decisión. Pero en ciertos momentos que a lo mejor no pensábamos exactamente igual, siempre he tenido el apoyo de Humberto, incondicional. Y eso, esa es tu pareja en la vida, ¿no? Tenemos tantos años juntos que nuestro crecimiento fue paralelo, ¿no? Además, ella es una mujer muy inteligente, es una mujer muy inteligente, muy moderna. A mí nunca me gustaron las mujeres sumisas, nunca me gustaron las mujeres antiguas. Humberto Zurita nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, ciudad donde creció dentro de una familia numerosa, formada por sus padres Armando y María Guadalupe y sus 10 hijos. Ser parte de un grupo tan nutrido tenía muchas ventajas, pero también sus desventajas. La situación económica de la familia Zurita era complicada, pero sus padres siempre se esforzaron por darle a sus hijos la mejor educación y una cultura de trabajo y autosuficiencia. Éramos que dejáramos de comer, pero había que luchar todos los días. Salir mi padre a conseguir la vida para cada uno de sus hijos, muchos hijos además. Entonces, una vida en ese sentido con ciertas carencias. Me dice, pues yo sí me acuerdo que dejé de salir al cine por no tenerlo económico, pero fuera de ahí, pues, él estaba luchando por lo suyo y lo que quería era eso, ¿no? Entonces, yo creo que estaba bien ubicado en ese sentido y las carencias, pues, no le afectaron, sino las aprovechó nada más. Más sin embargo, pues, fueron una experiencia que él tuvo, yo creo que la ve del lado positivo más que del negativo, ¿no? No me sentía un niño frustrado, me sentí un niño rebelde. Eso era lo que yo sentía hacia este tipo de educación y hacia este entorno que no correspondía un poco con lo que mi mamá me podía dar, ¿no? Si mis amigos iban el domingo y el sábado al cine, yo tenía que ahorrar para ir al cine una vez al mes, ¿no? Y yo era un niño, que eso sí, mi papá desde chicos nos acostumbró a ganarnos las cosas. Entonces, yo trabajé desde muy chico, desde muy niño, lo que era mi verano. Muy travieso, muy inquieto, muy travieso, muy desordenado. Pues, el resultado fue terminar siendo actor. Y precisamente siendo actor, Humberto se convirtió a su vez en papá. Un papá ha decidido a darle a sus hijos todo lo que a él le había faltado a nivel económico, pero también todo lo que aprendió de sus padres a nivel afectivo y emocional. A ver, Emiliano, ¿cómo te llevas tú con tu papá? De la chingada. No, no es cierto, me llevo bien con mi papá. Te diría que Humberto como papá y como pareja corresponde al hombre de este siglo. Es un hombre que comparte su vida enteramente con esa familia, al tú por tú. Humberto tiene nueve hermanos. Él tenía mucha más experiencia que yo en cambiar pañales, en tener niños, etcétera, etcétera. Se lleva muy bien con sus hijos, independientemente de la relación que tenga como marido con su esposa, pero con sus hijos se lleva bastante bien. ¿Te gusta que tu papá sea actor? Este, sí. ¿Por qué? Este, no sé, me gusta verlo en la tele. Humberto, ¿ustedes han sido padres presentes, más que padres ausentes, por sus trabajos? Sí, 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 totalmente. Yo creo que el 90% de la vida de nuestros hijos hemos estado juntos. Por lo general, él siempre está ahí, digo, hay momentos en los que tal vez es inevitable, pero a mí la verdad nunca me ha faltado mi papá. Mi papá siempre ha estado ahí conmigo. Mi grabación, todo, digo, yo tuve una grabación de un campamento militar que fui tres años y mi papá no pudo estar ahí, pero digo, yo sé que él quería, ni modo, el trabajo, pero mi papá siempre ha estado ahí conmigo en todo. Todos los años salimos de vacaciones juntos. Cuidan esa parte mucho. Sí, hemos viajado mucho con ellos, hemos tratado de viajar mucho con ellos, de darles todas las referencias que hay de la vida, de compartir con ellos sus triunfos, de compartir con ellos sus errores. Nosotros pensamos que a los niños hay que decirles todo, porque si no se lo dices tú, viene alguien de afuera y se lo dice quién sabe cómo. Entonces es preferible que sean tus compañeros y que sepan todo lo que tú les puedas enseñar. Siempre hay más de lo que uno sabe. Sebastián y Emiliano no solo representan el gran motor en la vida de Humberto Zurita, han sido además su gran apoyo y principal razón para levantarse en los momentos más difíciles y dolorosos, como lo fue la muerte de su padre, víctima del Alzheimer. Enfrentar la muerte de mi padre, mi padre murió de Alzheimer. Sí, entonces es una muerte que no se merece en los seres humanos. Yo siento que es algo que yo le cuestiono mucho a Dios, en el sentido de por qué quitarle la dignidad al ser humano antes de que se vaya. En esta enfermedad que es declarada como la enfermedad de los olvidados, porque los terminan olvidando, por si es tan costoso de pronto cuidarlos y todo, nosotros tuvimos la fortuna de que mi padre tuviera todos los cuidados antes de su muerte. La verdad sí fue algo muy difícil. Yo lo pude ver en mi papá, porque la verdad yo nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado así. Yo sé que él se quiso hacer el duro, yo sé que él quiso hacer como todo está bien, pero se lo oía la voz. Dejaron sus cosas, vinieron y estuvieron pegados, ¿no? Entonces yo creo que eso era la manera de que Humberto le demostrara de que dejaba cualquier cosa por estar con él, ¿no? Cuando yo iba a Torreón, yo me quedaba a dormir con él, entonces yo lo ayudaba a todo lo que él necesitaba, porque él en las noches tenía mucha actividad. De pronto en el día no se levantaba, pero en la noche se levantaba como un niño chiquito, se movía y hacía, cambiaba cosas, veía cosas, etcétera, ¿no? Estuvo con él como tres días acostado con él en la cama, ayudándole a moverse, a pararse, a caminar, a lo que sea. Yo le recordaba cosas que habíamos hecho de niños con él, porque es curioso, esta enfermedad nos hace recordar eso, no el presente, y le hacía recordar cosas que a él le habían gustado mucho. Primero me dolía muchísimo ver a un hombre que yo conocí tan fuerte, verlo tan acabado y tan debilitado por la enfermedad, pero a la vez disfrutaba mucho poderlo abrazar, ¿no? Y besar, y decirle, sí, chiquito, pero yo te quiero. Me gustaba rasurarlo, ¿no? Él usaba bigote y me gustaba cortarle su bigote, estar con él, ¿no? Entonces, también me dio oportunidad de estar muy cerca de él, ¿no? De que sintiera todo mi amor y todo mi cariño y de podérselo expresar, ¿no? Yo creo que mi papá, sí, sí ha sido de los momentos que yo creo que más triste lo he visto y yo creo que de los únicos momentos que lo he escuchado llorar. Después de haber participado en varias telenovelas de gran éxito en Televisa, las condiciones de trabajo en esa empresa dejaron de ser las más convenientes para la pareja Zurita Bach. Y en 1997, sin echar la vista atrás, tomaron la difícil decisión de abandonar el que había sido su lugar de trabajo por muchos años. Nosotros teníamos un contrato muy bueno con Televisa, que no nos estaban cumpliendo, no Emilio, porque Emilio en dos ocasiones nos reunió, a Cristian, a mí y a una de las gentes de ahí, y él dio la orden de que se cumplieran las condiciones en que el papá nos había dejado, y no se resolvía, y no se resolvía, y no se resolvía, y finalmente pues renunciamos. Viene de pronto una solicitud, una petición de Azteca hacia ellos, ellos le dicen, espérame, déjame primero hablarlo con la empresa, van a hablar con un alto ejecutivo de la empresa, le dicen, oye, mira, nos están hablando, y ese ejecutivo los libera, les dice, ¿saben qué? No se preocupen, váyanse, todo está en orden. En el momento en que Emilio se entera de eso, pues sí viene una especie como de recapitular, pero ellos ya habían empeñado su palabra también aquí. Bueno, nosotros estábamos preparando ya con Juan Carlos Muñoz una producción que se llamó La Chacala, tuvimos dos meses de preparación previos junto con Elisa, y desarrollamos libretos con Eric Bonn y todo, y de repente un día Elisa me llamó y me dijo, oye, con toda la confianza del mundo, donde caben uno caben dos, vienen Humberto y Cristian con su equipo, entonces te pido por favor que hagamos entre los dos equipos una sola telenovela. Muy rápido se hace, muy concreto, Elisa es una mujer también, mucho de decisiones así, muy rápidas, entonces en dos días todo estaba arreglado, todo estaba ya manejado para que las cosas funcionaran bien, la empresa hace un comunicado de prensa para dar a conocer a los medios que Humberto y Cristian están contratados por Azteca. La Azteca nos da una oportunidad diferente, interesante de crecimiento y de realización de otra manera. Humberto emigró entonces a Televisión Azteca, donde tuvo la oportunidad de desarrollarse no solo como protagonista de telenovelas, como El Candidato y Agua y Aceite, sino también como productor de algunas otras como Señora, La Chacala, Azul Tequila y La Calle de las Novias, historias poco comunes dentro del género del melodrama, que fueron muy bien recibidas por el público televidente. Finalmente entramos a Azteca y tenemos la gran oportunidad de producir muchísimos productos que no hubiéramos producido allá, que no se hubieran producido allá, que no le hubieran interesado a esa empresa por su estilo. No nada más se adquirió en ese momento el contrato de dos reconocidos actores, sino también productores, ellos venían de dar un éxito o varios éxitos en Televisa como productores. Mancuerna que es muy difícil de conseguir, tú puedes tener a un muy buen actor o a una muy buena actriz, pero que se dé el binomio de que sean también productores es muy extraño y con ello se logra. En El Candidato fui productor, actor, director, o sea, todo, ¿no? Claro, por supuesto, nunca haces las cosas solas, hay un gran equipo atrás de ti, mi hermano Gerardo. Entonces es un crecimiento diferente el que tuvimos en Azteca, interesante. Cuando abraza un proyecto, lo lleva a sus últimas consecuencias y se entrega por completo, ¿no? Y detrás o a un lado o adelante a veces está Cristian, ¿no? Cristian se encarga de la cuestión operativa y los dineros, Humberto se encarga mucho más de la cuestión de relaciones con los actores, relaciones con los escritores, generan ideas entre los dos, pero no se meten uno con el otro, ¿no? Cuando Cristian no actúa, controla mucho el presupuesto, está, por ejemplo, todo el tiempo en el cuarto de edición, etcétera, etcétera. Y Humberto está más generando ideas, etcétera. Trabajan muy bien. Agua y Aceite fue la última telenovela que la productora de Humberto y Cristian realizó para Televisión Azteca, cerrando así una etapa muy importante dentro de sus carreras. A partir de entonces, la pareja, junto con sus hijos, fijaron su residencia en Miami, lugar de grandes oportunidades para los latinos, pero también el hogar de los más despiadados y audaces paparazzi. El medio del espectáculo es un mundo donde no se sobrevive fácilmente y menos en pareja. Humberto y Cristian han representado por muchos años uno de los matrimonios más sólidos del ambiente. Sin embargo, no han podido librarse del típico escándalo del que fácilmente son presa las parejas de guapos y famosos. Recientemente se publicaron en una revista de espectáculos unas fotografías en las que Humberto aparecía en actitud comprometedora con su muchas veces compañera de escena Lorena Rojas. Las fotografías, pues ahí están, esas son. No es que las fotografías sean fotomontajes, pero las fotografías no son más que eso, ¿no? Las gacetillas son las que dicen cosas que, pues, no son la verdad. Dicen, disfrutan de su amor o se fueron a Miami ellos dos solos en primera. Pues no es cierto eso, ¿no? Nosotros no nos fuimos de Dorlos a Miami, nos fuimos a Los Ángeles, California, nosotros a Miami, en un avión incluso privado. Fuimos a esa disco. Yo no acostumbro mucho, es un gran error y es un... Ya que me das esta oportunidad, yo ofrezco una disculpa a mi familia, ¿eh? Que son los únicos que en un momento tendría. Y sobre todo a Cristian por exponerla de esta manera. Y a Lorena y al esposo de Lorena, ¿no? Porque finalmente es una exposición así. Ese día, pues, aunque no íbamos solos, íbamos con un grupo de gente, ninguno de los dos iba con su pareja. Entonces, pues, sí se presta a, pues, hablar, a que te tomen fotografías como las que nos tomaron y demás. Pero yo considero que yo tampoco, yo no niego las fotografías. Lo que yo niego es lo que se dice que está sucediendo en las fotos, ¿no? ¿Cómo te enteras que ya están publicadas las fotografías? Me habló un periodista, me habló un periodista en la mañana, no recuerdo qué hora sería. Y me habló y me dice, oiga, pues, ¿qué opina usted de las fotos que salieron públicas? Y yo dije, ¿de qué me estás hablando? Pues, de estas fotos. Y, bueno, él me habló como que las fotos realmente eran otra cosa, ¿no? Yo, por mi hijo Sebastián, por ejemplo, porque cuando colgué yo con este periodista, lo primero que hice, Cristiano estaba aquí porque estaba haciendo un shooting de una, de, no sé si de las bols, de los lentes creo que lo estaba haciendo. Y, este, eh, ella no estaba aquí. Al primero que fui a ver es a Sebastián, a mi hijo, a su cuarto. 11 de la mañana, el niño chateando en la computadora y entra mi papá y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que platicar algo. Y a eso me refería con la madurez de mi papá y con las cosas con las que afronta las cosas. Es que llegó y ahora sí que, como diríamos en mis palabras con los huevos, llegó y me lo dijo, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano con tu mamá, necesito que escuches lo que sé, tengo que decir. Y me dijo, pues, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué estabas haciendo y qué onda, no? O sea, ¿qué fotos vamos a ver, no? Y entonces, este, pues yo le dije, salió una disco, no sé qué hayan tomado, le dije, a lo mejor, no sé, la verdad que hayan podido tomar, pero bueno, van a salir una foto y no sé cómo lo vayan a manejar, pero quiero que lo sepas por mí. Yo fui a Perisur y dije, yo quiero comprar esa revista. Yo fui, compré la revista y vi las fotos. A mí, la verdad, las fotos, ¿qué te puedo decir? Mi hijo cuando vio las fotos me dijo, no, papá, lo malo es que salgan fotos tuyas así, te ves pedísimo. O sea, andas con otra gente, no quieres a mi mamá, ¿o qué? ¿No? Y, bueno, lo platicamos y le dije, seguramente tu mamá, pues, se va a poner mal, porque es una exposición a la que ella nunca ha estado expuesta. Y, pues, no sé qué vaya a pasar con Cristian, no sé qué vaya a pasar con tu mamá. Si tú amas a mi mamá, o sea, ¿sabes qué? Si necesitas encerrarte 80 días con ella, sin salir del cuarto, no importa, yo no te veo, no hay bronca. Pero demuestra que la amas. O sea, yo sé que ella te ama y yo sé que tú la amas. O sea, son 21 años que no todos los viven. ¿Con Cristian cómo lo abordaste? Y así directamente le hablé, mira, güera, me están diciendo que me van a salir unas fotos así, así, quiero que lo sepas por mí, antes que por cualquiera. ¡Oh, pam! ¿no? Porque, obviamente, pues, yo no sabía qué material era, qué tipo de fotos eran, ¿no? Pero se lo dije así de fácil y, este... Después ella me habló al rato porque mandó comprar la revista y, bueno, obviamente me dijo, pues, estás tirando la basura todo, Humberto. Me habla por teléfono Humberto y yo me doy la foto, pues, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Sí me dijiste, pero mira, ¿qué pasó? Y entonces, este, digo, bueno, ya hablaste con tu hijo, sí, estoy con él. ¿Cómo lo abordaste con Lorena, por ejemplo? No, a Lorena también, hablamos con ella y yo también es... Lorena es su esposo, ¿no? O sea, Patrick. Es decir, bueno, pues, perdón, Lorena me lo decía a mí cuando yo, yo, este, llegué ahí y me di el beso y me decía, Humberto, ¿qué te pasa? ¿No? Pero yo no soy un acosador, estaba jugando, ¿no? Lo primero que hice fue hablarle a Cristian. Hablé a la oficina de Humberto y le pedí a la secretaria que me enlazara con ella y después, pues, ella me comunicó con Cristian, ¿no? Porque Lorena es una amiga mía, Lorena, yo hablé por teléfono con ella, era una situación muy delicada también para ella, ¿me entiendes? Yo en un principio dije, no, hombre, pues, Cristian lo va a entender, ¿no? Cristian se va a dar cuenta que esto no es cierto, que... Y después dije, no, 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 un momento, Lorena, Cristian no tiene por qué, este, por qué entender las cosas si no quiere. O sea, Cristian, Cristian está en una situación tanto igual que yo, en la que estamos en boca de todo mundo y en la que lo que digan los demás puede llegar a influenciar muchísimo en tu manera de pensar y de sentir. Las fotos son reales, o sea, estaban en ese lugar y digo, y se abrazaron, digo, a lo mejor hasta más de lo que ha salido, ¿me entiendes? Si mi mujer no fuera inteligente, si mi mujer no fuera lo que es, si no entendiera lo que es la vida también, pues, ¿quién sabe qué hubiera pasado aquí? Humberto me demuestra constantemente que me ama, o sea, no lo tiene que ser particularmente en un momento. Lo que pasa es que frente a todo lo que ocurrió, pues, dices, bueno, o sea, son esos momentos que tienes que enfrentar. Dispuestos a enfrentar a la prensa como familia, Cristian y Humberto asistieron al estreno de Lorena Rojas en Aventurera a principios de julio de este año. Su postura era clara, nada, ni nadie sería capaz de hacer tambalear al matrimonio más sólido de la farándula mexicana. Cristian reapareció en una función de aventurera que precisamente era el debut de Lorena y dijo que absolutamente no había nada, ¿no? Yo pienso que así es, porque Humberto me consta que adora a su mujer, a sus hijos, y yo pienso que no tenía por qué andar con otra mujer. La reacción inmediata de Humberto fue de asombro y cometió un error porque dijo que no era él. Después lo asumió. Pero quien afronta muy bien la situación es Cristian. Y en el momento en que Cristian dice si existen, si son real, y sí pasó, en ese momento se terminó cualquier situación de chisme, de rumor, de lo que haya sido, ¿no? Hemos llevado un matrimonio de muchos años también, donde hay cosas buenas, errores y cosas malas. Entonces, bueno, yo sentí la necesidad de decir lo que yo pensaba y cada uno iba a decir lo que pensaba. Y cada uno hará su historia y tendrá su propia idea de lo que ocurrió o de lo que le parece. Digo, cada cabeza es un mundo. Pero yo sí creo que tenía la obligación de decirle a la prensa lo que yo pensaba. Lo que yo tendría que pedirle perdón a Cristian es de haber salido con Humberto a que se prestaran malas interpretaciones porque yo no iba también con mi pareja. Pero tanta es mi confianza. Yo iba con más personas desconocidas que conocidas, eso sí te lo aseguro. Y la única persona que yo conocía 100% era Humberto. Y me llevo de 10 con él, pero sí cometí el error. Como me dice Cristian, Lorena, pues es que no te prestes a esas cosas, ¿no? Y tiene toda la razón. ¿Ha sido fácil recuperar la estabilidad en algo que se tambaleó? No, no es fácil, Mónica, no es fácil. Porque aquí ya no está en entredicho, al menos a nivel pareja, Cristian y yo. No mis hijos y yo. El chico, por ejemplo, ni enterado está. Yo afortunadamente creo que las cosas están bien. Que nosotros entendemos que lo más importante para nosotros es nuestra propia vida. No lo que digan los otros de nosotros. Que tenemos una trayectoria que nos deja claro. No trayectoria como artistas, ¿eh? Como seres humanos. Esos seres humanos que nos deja muy claro lo que somos y lo que queremos, ¿no? Como le dije a mi papá, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Y tú me has apoyado cuando yo más la he cagado. Así que yo te voy a apoyar cuando tú hayas hecho algo mal. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. El que ellos lo hayan resuelto en la forma en que lo resolvieron, a mí me parece muy bien. A final de cuentas, cómo lo resolvieron en la intimidad, es asunto de ellos. Y nada más a ellos le compete. Humberto ha dado vida a grandes personajes del cine, teatro y televisión. Pero sin duda alguna, el papel más importante que realiza hoy como actor es como dirigente de la Asociación Nacional de Intérpretes. Trabajo idóneo para alguien como él, tan casado con su profesión. Mi compromiso con los artistas e intérpretes es tratar de tener muy buenas relaciones con todas nuestras empresas. No solamente con Televisa, sino con Azteca, con Canal 11, con 22, con todos nuestros usuarios. Porque nuestras empresas son nuestras fuentes de trabajo. Entonces nada más hay que hacer buenos negocios con ellos para que se genere la política de ganar-ganar. Que ganen ellos y ganemos nosotros. Ha sido muy injustamente criticado. El trabajo que ha hecho en la ANDI de verdad es extraordinario. Y ahí están los resultados. Es una institución con mucho dinero, que distribuye mucho dinero a los socios, con una pelea muy férrea de Humberto, por convenios con las distintas asociaciones, con las empresas. Tiene un carácter muy fuerte. Pero como tiene un carácter muy fuerte, es un tipo muy comprensivo. Que jamás le gritará a un actor, jamás lo humillará y lo dejará crecer y lo dejará llevarse. Realmente se ha dedicado a ser estrella. Es decir, ¿qué es otra categoría que ser actor? Porque ser estrella es alguien que vende, que vende mucho, que vende bien. Y esto es en lo que se ha convertido Humberto. Por eso yo diría que se debía de tener un gran bufete de abogados y al frente de ellos una gente como Zurita. Un gran actor que de veras quiera luchar por los actores de México. Yo creo que no hay mejor persona en este ámbito que mi papá. Y la verdad, yo creo que es su forma de vivir. O sea, su forma de vivir y dejarte vivir, ¿no? O sea, enseñarte a vivir. Yo creo que ha sido mi mejor experiencia con mi papá. Que lo amo. ¿Qué más? Dividido entre México, donde lo reclaman asuntos laborales, y Miami, donde su familia reside, Humberto Zurita vive una vida ideal. Y no porque ésta sea perfecta y libre de obstáculos, sino porque ha sabido sobreponerse a ellos y enfrentarlos con decisión y interés, contando siempre con el amor y apoyo de aquellos a quien él ama profundamente. Sebastián, Emiliano y por siempre Cristian. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Bueno, nos vemos la próxima semana con más historias en Garzales. Muy buenas noches. La vida empieza todos los días. Yo creo en el aquí y el ahora, constantemente. O sea, yo creo que el atrás, pues no es más que un bonito recuerdo. Y hay que recordarlo cuando uno esté viejo, cuando uno esté cerca de la muerte. Ahorita no hay tiempo para eso, ¿no? Es mejor estar iniciando cosas, procesos nuevos. Hoy me gustaría a mí no trabajar tanto, estar más cerca de mis hijos, de mi familia, disfrutar más la vida. Un poco lo que ha sembrado, ¿no? Tratar de cosechar un poco.